Yo, 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 John Eric Larrocosorio, DJ Uppi Monserrate Si tu te das Llamamos Mi peche que te quema Mi menejo Y tú venga que quijando Y dale al birque Appreciate that Estamos aquí Jнибудьos bebiendo y quemando Y que no está bebiendo Huelve en la esquina cuadrando Y tú venga que venga que venga 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 Este movimiento Sé que contigo Tega que te quema Mi menejo Este es John Eric Larroque Osorio, directamente desde una de las mejores discotecas de Chile, San Felipe, ¿entiendes? Underscalibur. Gracias por el apoyo, gracias a toda esa gente que se dio cita, gracias a toda la gente de Underscalibur por el trato de parte de John Eric Larroque Osorio, Underscalibur, San Felipe. ¡Vamos a darle! ¡Ey! 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 ¡Ey!